Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Los Diablos cayeron 1-3 ante Chivas en la jornada 17 de la apertura 2019 de la Liga MX. Pese a que tuvieron la ventaja, los Diablos no lograron hacer valer su condición de local ante Chivas de Guadalajara, que terminó por llevarse el triunfo por marcador 1-3 de la cancha del estadio Nemesio X, en duelo correspondiente a la jornada 17 de la apertura 2019 de la Liga MX. El duelo que ponía frente a frente a dos equipos ya sin posibilidades de acceder a la liguilla, inició con el gol Escarlata, al minuto 12, con gran pase de Mancuello para una gran recepción de Felipe Pardo, quien fusiló con la zurda, poniendo el 1-0 que daba a los toluqueños la ilusión de tener mejor cierre de torneo. Toluca presionó en busca de aumentar la ventaja, pero no lo consiguió, antes fue Chivas el que logró el empate, al minuto 33, en triangulación que permitió entrar al área por el centro, culminando la acción Javier Chófis López. El rebaño le dio la vuelta al marcador al minuto 36, con riflazo de Alan Pulido dentro del área, que colocó el 1-2 en el estadio Nemesio X. El cierre del primer tiempo fue agónico para los Diablos, que tuvieron un tiro a gol como para emparejar antes de irse al descanso, pero no lograron aprovechar. El segundo tiempo, con el ingreso de Ríos por Mancuello y el juvenil Oscar Millán por Rodrigo Salinas. Los Diablos buscaron tener las variantes para dar la pelea ante el conjunto tapatío, que saltó al terreno de juego motivado, como resultado, generaron peligro constante en el arco toluqueño. Los Diablos no dieron por perdido el encuentro, y poco a poco, los Diablos fueron equilibrando, aunque sin poder reflejarlo en el marcador. Tristemente, Chivas aprovechó el desconcierto Escarlata en acción al minuto 76, con diagonal de Isaac Brizuela para Pulido, quien dentro del área recortó para acomodársela al pie izquierdo y marcar el 1-3, que resultó definitivo en la cancha del Nemesio X. Y esto dijo Ricardo Lavolpe. Ricardo Lavolpe lamentó que los Diablos no hayan podido tener el accionar para obtener el triunfo en casa ante Chivas, que salió inspirado. El mal accionar de los Diablos Rojos y el buen juego de Chivas de Guadalajara se conjugaron para una derrota en el estadio Nemesio X, que duele, pues el director técnico Ricardo Lavolpe aseguró que era un partido que se tenía que ganar para seguir teniendo alguna aspiración en el torneo con combinación de resultados, pero también para regalar una alegría a la afición, a la directiva y a ellos mismos. Era un partido que teníamos que ganar, sin ninguna duda, para seguir peleando en el torneo si se daban algunos resultados, pero más que nada para brindarle en triunfo a la afición, a la directiva, a nosotros mismos. Ante Chivas son partidos siempre importantes y en los que el equipo se tiene que mostrar, dijo el técnico. El argentino consideró que Chivas fue brillante, mientras que Toluca no estuvo inspirado. La intención, explicó, era tomar un poco más las marcas, pero hay veces que supera al rival por la calidad, porque le salieron las cosas, paredes, gambetas y el fútbol tiene esas cosas. Si tú pusieras un sistema y el rival juego, a veces hay que aceptar que el rival estaba más inspirado, por eso un equipo gana y otro pierde. Nosotros habíamos salido con una idea de tener un poco más la pelota, pero hay veces que salen las cosas y hay veces que no salen. La Volpe señaló que el partido es un reflejo de lo que ha sido una constante para el equipo. Nunca tuvimos una mística, no fuimos ese equipo sólido, el equipo siempre tuvo altibajos. Hay que ser realistas, nunca agarró el equipo una mística, expresó. Y Toluca FC estaría dispuesto a cambiar a Emanuel Gigliotti por jugador de independiente. El deportivo Toluca se encuentra fuera de la fiesta grande de la Liga Mexicana, un rotundo fracaso de un equipo grande y centenario como lo es el equipo mexiquense. Afortunadamente para los choriceros ha terminado esta pesadilla llamada apertura 2019 y solo queda iniciar a planear la siguiente temporada, vaya que necesitan buenos cambios. El delantero Emanuel Gigliotti no rindió como se esperaba con el Toluca, llegó a México con un excelente cartel de goleador argentino, pero no logró adaptarse a la Liga Mexicana. Por esta razón, la directiva del Toluca buscaría realizar un intercambio con Independiente de Argentina para entregar a Gigliotti y traer de vuelta a Cecilio Domínguez, exjugador de América. El próximo mercado de fichajes ya se está acercando a la Liga MX y se pondrá muy interesante para varios equipos, incluyendo al Toluca que busca regresar a la gloria que los tiene acostumbrados. Y Memo Vázquez rechazó a Toluca. Los resultados del Toluca no han sido los esperados para la directiva, que por segundo torneo consecutivo está fuera de la Liguilla. Por ello, comenzaron para buscar a Guillermo Vázquez del Necaxa y que ocupara el lugar de Ricardo Lavolpe. Sin embargo, el técnico habría rechazado la oferta del equipo mexiquense. El entrenador mexicano se perfila para clasificar por segundo torneo consecutivo a la Liguilla, con los Rayos, quienes además en la apertura 2019 estuvieron constantemente peleando el liderato de la clasificación. Por ello, ha llamado la atención de otros equipos como Chivas y ahora Toluca, que piensan en un cambio en el timonel para mejorar los resultados de su equipo. De acuerdo con Espien, la directiva de los Diablos Rojos, encabezada por Antonio, Nael Sonziña, buscó a Memo Vázquez para hacerse cargo del equipo escarlata. Sin embargo, la respuesta habría sido negativa, ya que por ahora su prioridad es renovar contrato con Necaxa, el cual finaliza en diciembre. Según el mismo medio, el equipo hidrocálido y el entrenador llevan por buen camino las negociaciones, por lo que se ve más cerca que renueve contrato por un año, con opción a otro más. Por hecho, parece que el Toluca tendrá que seguir buscando por otro lado para hacer un cambio en el timonel, a pesar de que la golpe llegó apenas a mediados de clausura 2019. Y esto dijo Emanuel Gigliotti. El delantero Emanuel Gigliotti lamentó que los Diablos Rojos no hayan podido alcanzar la calificación en el presente torneo, pero aseguró que el equipo peleará por terminar la campaña con dos triunfos, por una cosa personal y también por la gente de Toluca, que nos ha acompañado todo el campeonato. Al tiempo que expresó, su idea está puesta en tener continuidad con el equipo. En este cierre de torneo, Gigliotti también buscará marcar, pues reconoció que le ha pesado la falta de gol. La situación de no haber convertido y no haber tenido situaciones no me deja muy contento. Quedan dos juegos, trataré y trataremos de terminar de la mejor manera. Ya después tenemos que poner la cabeza en lo que va del semestre que viene, que no podemos fallar. No nos podemos fallar nosotros como jugadores, ni le vamos a poder fallar a la institución ni a los hinchas de Toluca. No hay dudas, creo que tenemos un grandísimo plantel. Creo que hay mucho para mejorar, pero por orgullo, por la institución y por la gente. El semestre que viene no vamos a fallar de ninguna manera. Proyectó el jugador en torno a lo que puede venir para el equipo en el próximo torneo. Y es que subrayó. Su mente está puesta en la continuidad. Yo no tengo pensado de ninguna manera irme de aquí. He venido con la ilusión de hacer suceso en Toluca. Jamás en mi vida me tocó abandonar y no lo voy a hacer ahora. Cuando las cosas no salen, es cuando uno tiene que poner más ganas. Y cuando tiene que entrenarse más y sacrificarse más. Este plantel está dolido por los dos campeonatos que no hemos llegado al objetivo. El primero de todos, que era llegar a la liguilla. Así que estoy convencido de que el equipo el semestre que viene va a dar vuelta a esto, que no ha sido a nuestro favor. Subrayó. Gigliotti aseguró que al equipo se le ha complicado generar opciones de gol. Y le ha costado tener posesión de balón. No solamente los últimos juegos, sino en especial en casa, donde Toluca a lo largo de la historia ha hecho mucha diferencia. Gasta a los rivales con la posesión de balón. Creo que esa es una de las cosas que hemos carecido. Y de las cuales vamos a tener que trabajar mucho para el año que viene. Finalmente, señaló que el mal torneo de Toluca es de todas las partes. Las partes de los entrenadores y de los jugadores. Es un equipo y no gana uno solo. No pierde uno solo. Esto es un conjunto. Y Ricardo Lavolpe consideró que en los partidos que restan en la apertura 2019, los Diablos tienen que demostrar que están en un equipo grande. El director técnico Ricardo Lavolpe aseguró que los dos partidos que le restan a los Diablos Rojos ante León y Santos servirán para demostrar a la directiva que quieren permanecer en un equipo grande, luego de un torneo en que no se logró el objetivo de estar en la liguilla. En conferencia de prensa, Lavolpe consideró que los rivales que resta por enfrentar León y Santos son dos equipos que han demostrado regularidad y buen fútbol. Creo que juegan muy bien. Si bien, considero que la competencia en el fútbol mexicano sigue siendo muy pareja. El timonel argentino señaló que en los duelos que disputarán para el cierre de torneo, los jugadores tienen que demostrarle a una directiva quiénes se quedan y quiénes se van a ir. Es decir, los logros no se hicieron. Si no entras a una liguilla, yo creo que la directiva con el director deportivo se van a reunir y van a decir, bueno, ¿qué pasa? Sobre las posibilidades en el futuro, Escarlata agregó, Lo primero, pueden cambiar al técnico y lo segundo, el técnico que venga va a tener conocimiento del Toluca. Va a haber a dónde, puede haber falencias y seguro van a venir tres, cuatro contrataciones. Los jugadores tienen que comprender que están en una institución grande. No puede haber queja de nada. Si no salieron los resultados, tenemos que ser responsables nosotros porque no sacamos los resultados. Y salirse de una institución como esta, yo no creo que le gustará a nadie. También está muy claro que no creo que vengan a buscar muchos jugadores de otras instituciones. Ahora no doy nombres, pero creo que no más de cuatro. Sobre las perspectivas en la Copa, donde Toluca enfrentará al Atlas en la siguiente etapa, La Volpe dijo, No quedamos como líder general porque Monterrey golió a cafetaleros. Hubo momentos en que el equipo tuvo un buen funcionamiento y hubo momentos en que no. Cuando yo creía que el equipo podía cerrar bien el campeonato, luego de siete fechas sin perder, cinco ganados, dos empatados, lamentablemente ante Tigres y Chivas, el equipo no consiguió los resultados para seguir peleando el pase y la lijilla, refirió. Zinia le buscará nuevo puesto a Ricardo Antonio La Volpe. El bigotón no continuará en la dirección técnica del Toluca. La reestructuración de los Diablos Rojos del Toluca sigue su marcha y el proyecto encabezado por Antonio Araílson Zinia seguirá trayendo cambios en la institución choricera, por lo que en la búsqueda de un nuevo estratega, Ricardo Antonio La Volpe tendrá un mejor puesto con los del Toluca. De acuerdo con la información de Récord, el siguiente gran cambio será el abandono de Francisco Zuinaga, quien no tiene una buena relación con el exjugador de Toluca, por lo que su continuidad está en entredicho. Zinia ya echó a Jaime de León y José Luis Real y todo parece indicar que seguirán cayendo cabezas, por lo que el brasileño naturalizado mexicano buscará sacarle el mayor de los provechos a Ricardo Antonio La Volpe en su fuerte Fuerzas Básicas. El bigotón ya ha demostrado que sabe hacer muy bien las cosas, detectando talento joven, como fue recientemente en América, colocando en la palestra a Exxon Álvarez y Diego Lainez. Y los Diablos Rojos mantienen la mejor actitud en esta cirra de torneo, específicamente de cara al juego contra León. Penúltimo de la apertura 2019, el equipo quiere obtener los tres puntos y por ello trabajó a conciencia en el Estadio Nemesio X. El equipo realizó interescuadras bajo el mando de Ricardo La Volpe, quien realizó movimientos de jugadores conforme al entrenamiento. De esta manera, quedó casi definido el cuadro que va a utilizar ante León.